¿Qué rollo gente? Pues estamos en otro video, en otro jale más, el día de hoy se va a tratar de que tenemos que reemplazar una pipa que se reventó aquí mero, ahorita vamos a cortar aquí, cortar aquí, cortar aquí, poner dos caplings, otro pedazo y ahí va a quedar. Ok gente, pues ya como podrán ver ya quitamos el pedacito de cobre, ahora vamos a proceder a poner la reparación. Y gente, es bien importante que le quiten eso a las, cuando hacen este tipo de reparaciones, que le quiten el pedacito de cobre que queda de orejita adentro, porque si no el calce se empieza a atorar ahí, es cuando empiezan los problemas de fugas. Ahí está, ahora sí vamos a hacer lo press. ¡Gracias! Pues ahí quedó gente, lista la reparación, lista para prender el agua.